La nominación la realicé ya que el proceso dentro del marco legal contempla lo que es la equidad de género. Es un derecho de una mujer también llevar la dignidad de vicealcaldesa. Confiamos en este caso en todas las capacidades que tiene nuestra compañera Mari Brito. El 14 de mayo del año 2019 personalmente había propuesto de bajo interpretación legislativa de lo que estipulaba el segundo inciso del artículo 317 del COTAD. Propusimos de que la vicealcaldía sea ocupada por nuestra compañera Mari Brito. De esa manera posteriormente se procedió a reformar el COTAD. Y el COTAD hoy en día dice lo siguiente. Obligatoriamente se elegirá de sus consejeras o consejeras a una mujer como vicealcaldesa. En el caso que la alcaldía le corresponda a una mujer, se designará de entre los consejeros o consejeros al vicealcalde. Aquí más que discutir o pelear, hay mucho que hacer por nuestra sociedad. Hay demasiado que hacer por nuestros niños, por nuestros mayores, por nuestras personas con situaciones difíciles. Cuanto más en obras de infraestructura estamos atrasados, más en el tema de acantarillados, en el tema vial, pero también se han dado pasos importantes. Hay mucho que hacer, pero estoy seguro, primero con la bendición de Dios, luego con el aporte de los compañeros, con el aporte que va a hacer usted, Mari, vamos a fortalecernos y darle también el puesto a la mujer. Mi desempeño será siempre con responsabilidad, como lo he venido haciendo en estos días, de verdad. Y para surgir siempre necesitamos, como digo, la mano de cada uno de ustedes. Agradecerles nuevamente, infinitamente, por el apoyo depositado y esperamos salir juntos de todo esto. Aún nos quedan dos años duros por trabajar, esperamos que estos dos años han sido duros, pero creo que vamos a seguir con fuerza y esperanza en cada uno de nosotros. Todo se llevó de manera normal, respetando siempre lo que la ley establece, lo que el COTAD nos indica. Agradecer más bien a los compañeros del señor alcalde por la apertura, por la confianza que han depositado en mi persona. Esto nos compromete de mayor forma a trabajar, a seguir trabajando, a seguir trabajando por nuestro cantón, por nuestra gente, por la gente de la parte rural, de nuestras queridas parroquias como son la Asunción y San Gerardo. Voy a mi compromiso siempre, seguiré trabajando de la misma forma. Claro que existe una responsabilidad mayor debido a que esto es una nueva nominación que se nos ha dado y lo haremos de la mejor manera. Un buen trabajo de la compañera. La aceptabilidad de todos los compañeros concejales, que estamos de acuerdo para que lleve este cargo nuestra compañera María Brito. Realmente todos los compañeros, el señor alcalde, lo hicieron de una forma unánime, como digo, siempre respetando y considerando lo que nos dice la ley. Gracias. 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 Gracias.